Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, que en barriga perado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, que en barriga perado Kuduro, ay, 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 ay Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, balanza que es una locura, la morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero ver me ser Kuduro, balanza que es una locura, la morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Oi, 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 é pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro. Oi, 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 seja moreno ou loira vem balançar. Cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.